Hola A ver como es esto Hola Hola, no sé quién me está viendo ahorita pero este un saludo a todos ay Dios mío qué nervioso estoy pero bueno, esta es la primera vez que estoy haciendo un en vivo, la última vez que lo hice fue en una entrevista y gracias a Dios se unieron varios amigos se unió Gabriel y otra amiga más también del show y realmente me apoyaron muchísimo, les mando un gran saludo un abrazo y no, bueno la verdad que estoy aquí para dar la cara de lo que pasó hoy realmente la verdad es que no sé qué pasó hoy en la mañanita yo desperté y lo primero que hice fue escribirle al coordinador de la audiencia del show para que me anotara para ir de audiencia él me dijo que no, claro claro que sí Miguel este yo veo si hay un espacio y te te meto allá en la audiencia después yo fui para la universidad tuve clases y después me dijo mi coordinador que sí que está bien que ya estaba confirmado de que yo iba a ir como audiencia hoy al show y yo súper emocionado porque realmente desde hace un tiempo atrás ya yo quería volver al show y bueno conseguir pareja y bueno después yo hice mi post postee la foto de que iba a volver al show la verdad es que a mí no me importa si vuelvo al show como como audiencia o como como del palco la verdad es que no no me importaba eso lo que más me importaba era de que poder sentir esa energía de Rafa de Ana Patricia de los cupidos de la gente del palco y sabes realmente ese es un programa muy entretenido y que a veces pasan muchas cosas bonitas allá y quería volver a sentir eso pero bueno este la verdad es que lamentablemente como a las 2 de la tarde después de que yo hice mi post mi publicación de que iba a volver me llamaron y me dijeron que desafortunadamente de que se canceló y que no podía ir al show la verdad es que no me puse muy triste y no sabía que estaba pasando o sea ya me habían dicho que sí después me dijeron que no y la verdad es que que les puedo decir hay cosas que uno no puede controlar hay cosas que a veces este pasan por alguna razón si no es hoy puede ser en un futuro puede ser que no todo tiene una razón pero lo importante creo yo es creo que bueno primero que todo tengo que pedir disculpas a todos esos amigos que que repostearon mi post y dijeron que no que estamos muy felices de que tú vuelves al show y la verdad es que eso eso también a mí me decepcionó un poquito y es como dicen me salió el tiro por la culo y la verdad es que bueno ¿qué puedo hacer? no se puede hacer mucho lo importante es como les digo es quiero pedirles disculpas a todas esas personas que también me mandaron un mensaje bonito y todo eso y al final este bueno pero son cosas que pasan solamente quiero decirles que que bueno cuando algo es para ti va a llegar va a llegar tengo muchos amigos que siempre me han apoyado y me han dicho que Miguel no te preocupes estás joven tú dedícate a lo tuyo a trabajar a a estudiar a tu carrera a a ser mejor persona a a mejorar tus habilidades a concentrar tu tus energías en cosas más importantes a veces que buscar el amor la verdad es que a veces estoy un poquito como que en la edad de que quiero tener una pareja porque obviamente los años pasan y ya uno quiere formar una familia quiere tener hijos y eso pero la verdad es que que como dicen nunca es tarde para el amor de vez en cuando hay que dedicarle al amor pero si no se da la verdad es que no se puede hacer nada son muchas cosas que que pasan y la verdad es que bueno que que les puedo decir hay que seguir trabajando yo creo que este a veces yo no me doy cuenta de lo afortunado que yo soy creo que tengo demasiada suerte primero que todo wow tengo salud tengo tengo puedo caminar puedo correr puedo hablar puedo puedo oír puedo mirar y son de esas cosas que a veces uno dice que que hay normal y y realmente este tengo que aprender a ser más agradecido y y a ser más positivo de juntarme más con personas positivas y no no siempre pensar en cosas negativas a veces saben no es fácil ok no es fácil porque estoy ahorita aquí en Miami y esta parte del mundo es como que hay mucho entretenimiento hay muchas redes sociales se mueven mucho las redes sociales hay mucho tipo de personas que conozco todos los días y y a veces uno 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 no sé se contagia un poquito se contagia un poquito de esas personas pero pero hola prima ¿cómo estás Gaby? y la verdad es que que sí pues la verdad es que me gustaría volver al show algún día pero como les digo si si alguien te quiere te va a buscar y y si si Dios lo permite volver a algún algún día hola hola ¿cómo estás? ¿cómo que se llama? Jaime Ifer ay como estás Jaime Ifer si no wow déjame saludate un corazóncito a ver ay si se puede si ay que lindo ay mira que cómico la verdad es que que primero es que hago este en vivo y y no qué bonito encontrarme con todas estas personas si y no este la verdad es que amigos solamente quería hacer este en vivo y poder hablar compartir con con ustedes un poco la verdad que si si me puse un poquito triste no le voy a mentir me puse bastante triste cuando me dijeron que me me cancelaron y y y bueno realmente yo a veces entiendo que 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 a veces este producción y todo eso tiene tiene sus por qué y y se le respeta se le respeta y y y y tú no puedes forzar a que algo pase así que bueno este no pasa nada yo igual sigo viendo el show lo veo desde casa y y realmente el cariño es el mismo sigo admirando a Rafa a Ana Patricia a Karina a toda la gente de los cupidos este a todos esos compañeros del palco que realmente este que 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 han que he hecho amigos allá yo no realmente no he hecho muchos amigos allá porque realmente el tiempo que estuve yo allá no fue mucho pero pero y realmente yo no sabía lo afortunado que era porque realmente de que te dejen en el show realmente es algo que no a todo el mundo le pasa y realmente nunca supe valorar eso pero no pasa nada no pasa nada hay que seguir adelante recuerden que este todo pasa por algo todo pasa por algo pero bueno este realmente voy a aprovechar aquí que que estoy viendo que aquí mucha gente se conecta y aquí puedo saludarlo o sea realmente es demasiado lo que estoy viendo aquí que se puede hacer es que nunca he hecho un en vivo y realmente está está interesante está interesante mira que puedo saludar hay alguien que me estuvo esperando ahí va donidia hola este yo también quería ir pero que puedo decirte ay mira aquí saluda a maria mejilla a ver a ver que más a janet a janet janet a ver que más puedo saludar aquí saludo me gustó saber de ti ay que linda sabias palabras primo bello ay esa es mi prima gracias mario saludo luisa ay mi compañera de clase hi maifer si ay mira aquí está darío wow darío ay que lindo darío bueno darío tampoco ya no sigue en el show que triste pero bueno ojalá que él encuentre pareja también mira está está ángel wow ángel que que se una a este es es bastante significa mucho también wow hay mucha gente que está aquí conectada y ya bueno realmente eh solo quiero decirle algo amigos este el show realmente es algo que te te puede beneficiar de muchas maneras yo sé que que a veces que a veces muchas personas dicen muchas cosas sobre nosotros lo que estamos en la televisión pero la verdad es que el programa es algo algo más de solamente buscar pareja la intención realmente es buscar pareja pero les digo que 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 a través de la búsqueda de parejas pueden surgir muchas cosas bonitas como les digo o sea este yo he hecho muchos buenos amigos allá en el show he conocido mucho cómo es el mundo de la televisión eh eh me he dado cuenta de cómo 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 a veces pasan las cosas a veces eh todo es organización a veces puede ser que al decir algo puede ocasionar muchas cosas y a veces también que que no importa lo bueno que tú seas no importa lo lo sabio que tú seas la gente siempre va a hablar de ti siempre va a hablar de ti siempre va a decir algo puede ser bueno malo y la verdad es que que o sea son son cosas y y no puedes controlar eso no puedes controlar eso yo eh hay algo hay algo que sí creo que que si es así que cuando si en la vida la gente no importa si hable bien o mal de ti lo importante es que hable de ti creo que eso tiene mucho que ver eso significa que estás haciendo algo te estás moviendo estás este haciendo algo estás haciendo produciendo estás no importa si cometes errores o no lo importante es que tengas diferentes experiencias eh que estés probando cosas nuevas que estés aprendiendo este nuevos mundos eh por lo menos en los deportes a mí me encantan mucho los deportes y realmente siempre he dicho que wow hay tantos deportes que yo no he probado este y realmente los invito a todas esas personas que 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 están en las redes sociales y me están escuchando que que se animen a probar algo diferente miren yo hace poco aprendí a a escalar escalar no no montañas de verdad pero por lo menos escalar eso realmente me encantó eso wow es tremendo deporte las manos se te se te ponen súper duras este y estoy seguro que si yo sigo haciendo escalada estoy seguro que voy a sacar una espaldota que bueno eh pero son muchas cosas eh realmente yo no sabía lo bonito que era la escalada hasta que lo probé por primera vez eh y hay muchas cosas que quisiera hacer yo también quisiera andar algún día en jet ski saben que son las motos acuáticas nunca lo he probado tampoco y bueno eh yo solamente le digo a todos esos amigos que 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 me siguen que 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 son mis amigos no tengan no tengan miedo de probar cosas nuevas este todos los días atrévanse a hacer algo diferente todos los días traten de 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 sobrepasar sus expectativas no se no se no se no se cierren en su zona de confort y y prueben cosas diferentes aprendan un nuevo idioma este aprendan eh diferentes formas de ganar dinero ahorita hoy en día hay muchas formas de ganar dinero este eh lo importante es intentarlo eh lo menos ahorita este las cosas del internet todo eso hay muchas cosas herramientas que que te pueden ayudar a ganar dinero eh y bueno eh en fin amigos este realmente quería este hacer este video era solamente para eso primero que todo para para pedirle disculpas a todos esos amigos que que me felicitaron y todo eso para por volver al show y la verdad es que aún no sé cuándo voy a volver al show ok no sé cuándo voy a volver al show no sé si volveré algún día al show esperemos que sí pero si no bueno lo que siga lo que siga así que bueno amigos este yo creo que es todo por ahorita me encantaría seguir haciendo este en vivo pero la verdad es que tengo que ir a buscar a mi mamá y la verdad es que bueno eh pero me encantó este hacer esta este en vivo eh de todas formas este hice la este grabación del video así que la voy a publicar después más tarde y bueno pueden ir a verlo y todo eso para las personas que no vieron el video el vivo el en vivo y bueno amigos solamente les quiero decir muchísimas gracias por ver el video y bueno amigos este espero que todos les estén bien estén yendo bien en sus vidas y espero que que les vaya muy bien en todo lo que estén haciendo este para terminar quiero saludar a todas estas personas que se unieron por este al final wow realmente no sabía que hay tantas personas que se pueden unir eh no son mucho pero lo importante es la intención como dicen no eh si este déjeme darle aquí saludar 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 eh no amigos se les aprecia mucho en serio que bonitos wow si a ver bueno amigos eso es todo muchísimas gracias por ver el video amigos los quiero mucho estamos en contacto seguimos aquí este recuerden no dejen de soñar yo sigo soñando a veces yo me pongo a pensar que 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 a veces soy como un niño y la verdad que que puedo hacer trato de crecer trato de a veces este ser más maduro en muchas cosas pero a veces tú no puedes forzar a ser alguien que tú no eres porque aunque no creas que este la persona que tú eres como tú eres muchas personas te están buscando por como tú eres y a veces tú tratas de ser alguien más porque crees que no sé estás ya en la edad de ser más maduro o estás en la edad de de pisar tierra o lo que sea eh y y a veces me da tristeza porque que a veces eso significa como que dejar tus sueños atrás y y y realmente eso eso me pone muy triste pero pero ya eso sería ya en otro video más adelante que pudiéramos hablar pero en serio que me encantó este saludarlos a todos denme saludar a estas personas más y bueno seguimos en contacto muchísimas gracias por ver el video Maxine que linda y bueno amigos este yo creo que es esto eh muchas gracias amigo eh chaito gracias por todo a ver ahora un besiquito ahí y aquí se quita un besito se quita un besito perfecto un besito y aquí